Cuando hablé con Nerea de la posibilidad de hacer una charla sobre el coronavirus era porque yo tenía la sensación cada vez mayor, tanto en la consulta de Osaquidecha como en la calle como en los medios donde yo me muevo, de que había en evolución un miedo muy denso muy oscuro que no dejaba ver las cosas con claridad y además que había toda una especie de campaña de la desinformación fomentada sobre todo por algunos medios de comunicación que también iba cada vez poniéndose más complicada y más difícil de diferenciar qué era cierto, qué no era cierto, qué cosas había que hacer, qué cosas no había que hacer y sobre todo que iban invadiendo nuestra individualidad y nuestro colectivo prácticamente sin poderlo corregir de alguna manera. Antes de todo sí que os quiero aclarar que esa iniciativa que tuvimos Nerea y yo lo hacemos en nuestro nombre porque me parece importante que deslindéis mi papel como médico de Osaquidecha de lo que hoy podamos hablar aquí. Hay una parte que intentaré que sea solamente hablar del virus, de lo que sabemos del virus, de qué se puede hacer con el virus, que es algo que se comparte en la comunidad científica y también en las sociedades que han conseguido analizar las cosas con tranquilidad y hay otra parte que es más ideológica pero que a mí me interesa también que es hablar de la utilización del miedo en la sociedad y cómo cada vez más hay poderes que intentan penetrar con el miedo entre nosotros de manera que nos condicionen y que no sepamos a ciencia cierta dónde nos movemos y por qué suceden las cosas. Es importante yo creo que con este tema hablemos de datos contrastados, ni de opiniones, ni de percepciones, ni de lo que dice un experto que acaba de llegar de no sé dónde. Yo creo que ya hay bastante información sobre todo porque el virus nació en China y si algo tienen los chinos es que han sido muy capaces de plantear una estrategia y una estrategia eficaz. Ese virus nació dentro de una familia mucho mayor de virus que ya se conocían pero que habían sido virus que se habían comportado de manera diferente. Habían contagiado a una parte pequeña de la población con enfermedades graves y se habían autolimitado por decirlo de alguna manera. Habéis oído el SARS y el SARM que aparecieron hace unos años en China. Pero esta última aparición de esta última variante del coronavirus se dieron cuenta de que funcionaba de otra manera. Que no se autolimitaba sino que exponencialmente se iba contagiando y va creando cada vez más personas contagiadas. El virus parece y eso parece también que está ya demostrado que aparecen los animales salvajes con los que convive sin ninguna complicación pero que en los lugares de la tierra donde los animales salvajes son utilizados en la vida habitual al final pueden pasar a los seres humanos. Eso también nos hace pensar en cómo hemos invadido todos los ecosistemas. Los animales salvajes ya no tienen espacio y eso de aquí creo que cada vez somos más conscientes de lo que nos está pasando en nuestros bosques pero tampoco en China tienen espacio y entonces esa convivencia en la que el ser humano marca las reglas al final yo creo que los animales también se cobran la factura y nos transmiten estas enfermedades. Los síntomas comunes cuáles son la tos, la fiebre, el malestar general, el dolor de articulaciones, exactamente los mismos síntomas que cualquiera habéis pasado, que habéis pasado la gripe y habéis sentido. En los casos más severos exactamente igual que con la gripe puede llegar a aparecer una neumonía. La neumonía tiene otra sintomatología mucho más aguda y sobre todo es la percepción de estar muy enfermo. Yo creo que eso es importante también remarcarlo. No tenemos que estar diciendo continuamente las médicas y los médicos que estéis enfermos porque nosotros lo digamos. Es que cada uno, cada ser humano tiene su capacidad de percepción de su propia salud y detecta, si se deja y si escucha su cuerpo, se deja saber cuándo está realmente enfermo y cuándo hay una enfermedad que le está condicionando y le está produciendo una falta de salud importante. Hasta ahora los datos que existen y en China hay que recordar que ha habido millones de personas afectadas, los datos que se conocen de mortalidad es que se mueve entre el 0,7 y el 3% y esta variabilidad depende mucho de las poblaciones a las que afecta. En una población muy envejecida posiblemente hay más mortalidad que en una población más joven. Esta mortalidad que continuamente se ha puesto en cuestión, hace poco oí otra vez en ETB que había una cantidad de fallecidos que no se esperaba, no es real. Se está falleciendo la gente que se espera que fallezca. Pero es que se espera que fallezca con coronavirus o sin coronavirus. Son personas que tienen una salud ya muy complicada o que están a la parte final de su vida y que tiene que haber siempre una causa que desencadene el final de su proyecto de vida. En cuanto a la morbilidad ya hemos dicho que afecta, por eso nos hemos empeñado un poco antes en que las personas mayores os pusierais un poco adelante para no estar tan amontonados porque sí que es cierto que la separación favorece que no se transmita el virus. La mayor morbilidad que es la gravedad de la enfermedad aparece en las personas de edad avanzada y en las personas que tienen o la inmunidad baja, que es sobre todo las personas que están en tratamiento oncológico o que tienen otras enfermedades paralelas a la infección. Sin embargo, también se ha demostrado, sobre todo en China, vuelvo a repetir, que al principio, si os acordáis, se demonizó al gobierno chino. Se dijo que eran unos absolutos fascistas, que confinaban a la población, que controlaban los movimientos de sus ciudadanos y ciudadanas, pero también es cierto que tienen una sociedad y una cultura completamente diferente a la nuestra y que aunque haya muchas cosas criticables, en esta crisis han hecho lo que podían hacer y lo han hecho bien, porque han conseguido contener una enfermedad que para ellos era una enfermedad complicada. Luego veremos si es en realidad una enfermedad complicada para nosotros, pero para ellos lo era y han conseguido paralizarla. Pues los chinos, con sus análisis epidemiológicos, han visto claramente que ni a los niños ni a las personas jóvenes afecta de manera importante. Sí pueden ser transmisores de la enfermedad, porque la mayoría lo pasan sin ningún síntoma, pero no la sufren ni les produce ninguna complicación importante. Y por último, también se ha establecido claramente cómo se contagia. Pues se contagia con el contacto físico y también se contagia por las gotas que salen de nuestra boca cuando tosemos o estornudamos. No las gotas finitas finitas que se quedan en el ambiente, sino las gotas medianas que se caen antes de llegar a un metro de distancia desde que salen de la boca. Por eso la importancia que damos de dejar un poco de espacio entre nosotros, aunque nos cuesta, porque somos una sociedad que nos gusta vivir pegados, somos así. Y nos cuesta esa distancia, pero es una distancia que es bastante positiva para evitar la transmisión. En la aparición del coronavirus en China, la principal estrategia que se estableció por su gobierno y por los agentes de salud fue la contención. Y la contención poblacional de una enfermedad de transmisión puede ser muy diversa. Ellos decidieron que lo que había que hacer era confinar a la población que vivía en Wuhan, en esa provincia que claro, para nosotros es de dimensiones estratosféricas, por la cantidad de población que tienen, de manera que esas personas no pudiesen contagiar al resto de las poblaciones ni de las provincias en China. El desarrollo express de hospitales también fue un elemento fundamental, porque consiguieron que la enfermedad, a pesar de la velocidad que había tomado en la transmisión, las personas que estaban peor pudiesen tener servicios hospitalarios cercanos, con la construcción, ya visteis aquellas imágenes que veíamos que construían en 10 días un hospital de mil plazas, que los están desmontando todos a estos días y que seguramente el material que están desmontando nos llegará aquí, a la compra seguramente de buen precio. Esos hospitales ya van desmantelándose porque consideran que la epidemia en su país va disminuyendo y esos hospitales contuvieron a toda la población que necesitaba asistencia hospitalaria en un desarrollo muy rápido de la enfermedad. Eso es en el lugar de China. Luego, si todos recordáis, existe otro país que se habló de que había también muchísima enfermedad que era Irán, pero de Irán no sabemos nada. Son de esos países del mundo que a los medios de comunicación, por lo que sea, no les interesa indagar, que a los Estados Unidos tampoco les debe interesar mucho y que entonces no sabemos ni cuántos enfermos hay, ni cuántos han muerto, ni se han contenido el virus, no sabemos absolutamente nada. Es de esos países que han decidido el poder económico oscurecer y que seguramente nunca sabremos qué ha pasado allí con la epidemia. Y luego ya conocemos bien los datos que han ocurrido en Italia. En Italia se desencadenó el virus en las cuatro zonas del norte de Italia, justamente las zonas donde los patateros, los vitorianicos y zuyanos, más vamos porque está Bérgamo, que es donde va el avión de Ryanair, pues justo ahí apareció el virus. Y ahí también ha tenido una diseminación muy rápida, muy rápida. De manera que en Italia intentaron confinar a la población en esas provincias, pero como somos muy diferentes los europeos de los asiáticos, no ha funcionado muy bien, porque salieron todos corriendo en cuanto han podido. Y ayer mismo ya visteis al presidente italiano diciendo que se cerraba el país y que se intentaba paralizar la transmisión porque no conseguían controlar los casos nuevos que iban surgiendo. En el espado español, justamente en este último mes es cuando ha empezado el virus a extenderse de una manera mucho más rápida, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco y específicamente en Araba. Y más específicamente en Gastis. Porque una buena noticia, en Zulia no hay ningún caso. De momento, de momento no hay ningún caso. Pero quiere decir que también la distribución poblacional es variable. No entendemos por qué en Gastis hay tantos y en todas, en los pueblos de alrededor no hay y en la Rioja sí hay. No se sabe muy bien por qué el virus funciona de esa manera. Existe en esta estrategia de la contención un objetivo claro, que no es evitar que el virus exista. El virus existe y va a existir con nosotros con la misma proporción que el virus ha causado la gripe. Es un virus que no tiene tratamiento específico, que no va a desaparecer de nuestro medio ambiente por arte de magia y que va a seguir existiendo. Pero lo que sí se quiere con la contención es evitar la saturación del sistema sanitario. Si os acordáis desde el día 1 del picio de la crisis del coronavirus, todos los responsables de los sistemas sanitarios públicos salieron diciendo que no había problema, que el sistema sanitario era capaz de contener la epidemia. Pues no es cierto. No ha habido manera de contenerla y de hecho ahora estamos ya en los hospitales de Gastis prácticamente al borde de la saturación. Con lo cual la contención, el objetivo que tiene es ganar tiempo. Es que haya los menos contagios posibles para que dentro de los contagios los que necesitan asistencia hospitalaria sean los menos posibles para no resaturar todo el sistema. Hay que analizar que los sistemas sanitarios, tanto Saquirecha como Saquirecha son sistemas públicos que funcionan relativamente bien, con un relativo buen funcionamiento, pero que son muy inelásticos. Están preparados para lo que están preparados y para esto no están preparados. Y en este momento en Chaborricho existe una desazón entre los trabajadores y las trabajadoras por la sensación de desprotección hacia la enfermedad y porque también se considera que se está haciendo a veces las cosas de una manera precipitada y que los protocolos no se pueden seguir como se debieran seguir. Luego veremos si este miedo es basado en algo real o no, pero de hecho se está produciendo. Y hay una especie de malestar que yo creo que va en aumento y que hay que analizar porque en este momento en Araba el 50% de los casos positivos son trabajadores y trabajadoras de la sanidad, el 50%. No de los ingresados ni de los casos graves, pero sí del conjunto de los casos positivos. Cada vez queda más claro entonces que el objetivo de la contención de la transmisión de la enfermedad no es ni la desaparición del virus ni la curación, sino simplemente que podamos gestionarlo de una manera racional en nuestras sociedades sin que esto suponga un descalabro ni para la financiación pública, ni para el sistema, ni para el cuidado de otras personas que no tengan el virus pero que también estén enfermas y que necesitan también cuidado. En todo este panorama hay siempre un poder importantísimo en el mundo de la salud que son la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica desde el minuto uno ya vio el filón y ya ha empezado a preparar distintas vacunas, distintos medicamentos que seguramente dentro de un año, de año y medio ya los tendrán elaborados, nos venderán a precio de oro sobre todo en los países del tercer mundo y a medio precio en los países avanzados donde menos se necesiten pero es la dinámica habitual de las industrias farmacéuticas y de las multinacionales de la salud. Y por último ha sido el gran negocio de estos tres últimos meses el de las mascarillas que desde el principio se planteó como una duda muy razonable su eficacia pero que sin embargo han sido imparables y ha subido en un 8.000% la producción de las fábricas de mascarillas llegando a los precios desorbitados y sobre todo yo creo que muy potenciado y muy manipulado por algunos medios de comunicación que seguían manteniendo que por medio de la pascarilla no ibas a coger absolutamente nada cuando es absolutamente incierto. Todas estas cosas que se sabían pero que no se explican y que se explican a la vuelta ya de unas semanas cuando ya todo el mundo se ha comprado su mascarilla por 50 euros en Amazon nos da también una idea de que cuando surge una crisis sanitaria de estas características hay cantidad de poderes económicos, políticos y sociales muy interesados en sacar tajada y que hay que estar muy atentos para estar prevenidos en estas situaciones y para no favorecer ni el miedo ni el pálico ni todo lo que quieren provocar para mejorar su negocio. Yo creo que también hemos hablado y todos porque salen continuamente los medios de comunicación cuántos fallecidos hay por el coronavirus en la comunidad, en Madrid, en Italia, casi prácticamente ha sido a la hora los datos que se iban ofreciendo pero sin embargo y esto parece que no puede ser muy casual, raramente aparecen datos como que en España se diagnostican 270.000 cánceres al año que tienen tratamientos de costo absolutamente desorbitados y que es el mayor negocio que la industria farmacéutica ha tenido en los últimos 100 años. Tampoco sale mucho en los medios de comunicación que en Escalería en 10 años han fallecido 578 trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de su función laboral, 578, lo que supondría que el coronavirus tendría que estar con nosotros presente durante 20 años para poder llegar a esa marca de mortalidad. También conviene recordar que en temporada de gripe en el estado se estiman que hay 6.000 muertes por la gripe provocadas directamente por la gripe, no en personas que tenían otra patología y que cogen la gripe, no, no, provocadas directamente por la gripe. En la Unión Europea hay 8 millones de personas que mueren por contaminación ambiental, 8 millones de personas. No saco los porcentajes pero yo creo que son números que tendríamos que repasar en nuestras cabezas para ponernos en la realidad y poderlas analizar con tranquilidad. Y en el mundo, en el BIS-17 que es el último dato que he visto de la FAO, hay 6 millones de niños y niñas que mueren anualmente de hambre. 6 millones de niños y niñas de seres humanos de menos de 14 años que mueren de hambre. Esto si lo comparamos con la problemática de un virus que llega, que contagia, que produce fallecimientos y que nos hace que pare la vida un poco en nuestro proyecto de vida durante unas semanas, yo creo que es que lo tenemos que pensar porque como seres humanos y como especie tenemos un problema y yo creo que además se va agudizando cada vez más. La segunda parte de la charla que no habla tanto del coronavirus es lo que yo llamo la utilización del miedo. Con todo esto que hemos hablado de la industria farmacéutica, del desarrollo de las vacunas, de los medicamentos, al mismo tiempo por todos los sitios hemos oído y hemos visto que se va anunciando que viene una recesión económica. Habéis visto que la bolsa de Madrid ha bajado no sé cuánto, que no son pérdidas, las bolsas cuando pierden es porque alguien gana, unos pierden y otros ganan, pero la cuenta siempre sale. Que el IBEX también va variando, que la Reserva Federal Americana también ha bajado el precio del dinero, todo preparándonos para enseñarnos que estas eventualidades que pasan a la humanidad acaban y pueden acabar provocando una crisis económica con la que nos tenemos que conformar porque son cosas que pasan, como si fuera un terremoto o un desastre natural. Es difícil buscar la ligazón, no es fácil buscar la ligazón entre una epidemia viral y una recesión económica, pero nos lo venden tan completo en el PAC que todos lo entendemos. Dicemos, joder, es que ahora, claro, con esto del coronavirus seguramente va a aumentar el paro y encima nos van a bajar los sueldos. Y nos quedamos contemplando esa realidad como si eso fuera natural. El miedo es una emoción humana y todos tenemos miedo y es razonable que entre nosotros haya algunos con más miedo y otros con menos. Yo lo comentaba con mis compañeras en la consulta, han venido personas verdaderamente angustiadas por el miedo porque reciben mucha información, se sienten muy vulnerables y ese miedo luego hay que gestionarlo. Y para gestionarlo tienes que tener primero capacidad de entender y de conocer la realidad y segundo una red social que te ayude a salir de ese bucle. Los medios de comunicación han hecho exactamente lo contrario. Si han podido, han culpabilizado a muchas personas de estar contagiadas, como ha pasado con el colectivo de etnia gitana en Gasteiz, o nos han imbuido el miedo a que esto es un desastre y vamos todos abocados a estar muy enfermos y que nunca vamos a poder recobrar la salud que antes teníamos. Y ya veis que todo esto es falso. Es falso porque se ha vivido en otros sitios y no ha sido así. Pero es que además el miedo nos acostumbra a que nos manden. Cuando tenemos mucho miedo y no sabemos qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre nos la quita alguien que nos venda seguridad y nos diga, si os ponéis seis mascarillas una encima de otra, os gastáis 100 euros en retrovirales que no sirven para nada y además no vais nunca al médico de cabecera porque ese no os va a solucionar nada e iros a la privada, seguramente esa seguridad os va a devolver la tranquilidad y ya no vais a tener miedo. Y eso es falso. Eso es falso. Al miedo hay que hacerle frente y sobre todo en colectivo. Yo creo que cuando estamos viendo solos en nuestra casa la televisión y nos estamos tragando todas esas noticias y estamos pensando que estamos ante una hecatombe mundial a la que no vamos a poder salir, estamos entrando en la trampa de permitir que haya otros que piensen por nosotros. Y yo creo que al miedo hay que convertirle pensando. Estos días en Agorrichu antes hablaba de los trabajadores y trabajadoras de hospital que estaban viviendo con mucha desazón lo que estaba pasando. Es cierto que cada vez hay más trabajadores enfermos pero también es cierto que son gente con una edad y con un estado de salud absolutamente normal que se recuperarán en un par de semanas y que volverán a la normalidad. Pero cuando el miedo empieza a cebarse es muy difícil ver la realidad y empiezas a sentirte que vas a estar tan mal que vas a acabar en la UCI, que no va a haber respirador y que te vas a morir. Parar todo ese bucle a veces es cuestión social, es cuestión en que entre todos intentamos ver la realidad y paremos un poco toda esa mentira generalizada que nos quieren vender. Yo creo que deberíamos estar atentos y estar atentos porque el miedo ese que se nos inocula sirve para muchas cosas más. Sirve para que aceptemos una recesión económica, sirve para que seamos insolidarios, sirve para que luego pensemos que el enemigo es el que tengo al lado, no un sistema que me condena a creerme las mentiras que me están vendiendo y sirve sobre todo para paralizarnos y para no organizarnos. Y si yo creo que a esta epidemia se le puede vencer es porque hay red social suficiente para ayudarnos unos a los otros. Tenemos bien claro que el virus, este virus va a convivir con nuestra sociedad, que afecta de una manera grave a las personas que ya tienen una vulnerabilidad previa, que son mayores, que tienen enfermedades, pues a esos tenemos que cuidar, a esos tenemos que cuidar. No nos tenemos que pensar vamos a salvarnos nosotros, no me voy a contagiar, voy a... No, vamos a cuidar al que tengamos al lado. A las personas en las residencias posiblemente haya que atenderles más que nunca, no menos que nunca, más que nunca. A las personas que tienen enfermedades crónicas hay que dejarles espacios en los hospitales para que sean bien cuidadas. Y al resto, a los que tenemos una vida normal, que tenemos ese privilegio, tendremos que aguantarnos si nos viene el coronavirus y nos tiene una semana en la cama, porque no pasa más, porque ya sabemos que no pasa más. Yo creo que el espíritu crítico, leer, buscar información fidedigna, no fiaros de las tertulias estas de la televisión que dan un susto al miedo y que además manipulan a todo el mundo, que la solidaridad, cuidar y cuidarnos pueden ser las que pueden con cualquier epidemia, con cualquier enfermedad. Y hasta aquí hemos llegado porque hemos sido seres sociales y hemos sabido mantener este cuidado entre nosotros. Y yo ya no os cuento más.